¿Sabías que el ataque cardíaco y el agua van de la mano? ¿Cuántas personas conoces que dicen, no quiero beber agua antes de irme a la cama porque voy a tener que levantarme durante toda la noche para ir al baño? ¿Por qué la gente orina mucho durante la noche? Yo no sabía esto. Le pregunté a mi doctor por qué la gente orina mucho durante la noche. El doctor me contestó que una gravedad cardíaca retiene el agua en la parte inferior del cuerpo y cuando se encuentra en posición vertical, las piernas se hinchan. Cuando te acuestas, la parte inferior del cuerpo, piernas, etc., están a la altura de los riñones. Y es entonces cuando los riñones eliminan el agua porque es más fácil. Yo sabía que se necesita el mínimo de agua para ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo. Lo que no sabía es que el agua potable en un momento determinado maximiza su eficacia en el cuerpo y el tiempo correcto para beberlo es Dos vasos de agua después de despertar ayuda a activar los órganos internos. Un vaso de agua 30 minutos antes de una comida ayuda a la digestión. Un vaso de agua antes de tomar un baño ayuda a bajar la presión arterial. Un vaso de agua antes de irse a la cama evita derrame cerebral o ataque al corazón. También puedo añadir esto. Mi médico me dijo que el agua a la hora de dormir también ayudará a prevenir en la noche los calambres en las piernas. Los músculos de las piernas están buscando hidratación y de ahí que los calambres te despiertan. El doctor Byron Summers es un cardiólogo de la clínica Mayo quien es el autor principal del informe del 29 de julio de 2008 en el Journal of the American College of Cardiology y dice La mayoría de los ataques cardíacos se producen en el día. Por lo general entre las 6 am y el mediodía. Sufrir uno en la noche, cuando el corazón debe estar en el mayor reposo significa que algo raro pasó. Summers y sus colegas han estado trabajando durante una década para demostrar que la apnea del sueño y el roncar son los culpables. Gracias. 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 Gracias.